Música El último del Día de la Paz vamos a realizar una actividad donde vamos a fomentar actitudes que nos lleven a la paz Entonces, vamos a hacer a través del rap Sabéis que el rap es una música con poesía, poética que viene del mundo country y demás Entonces, vamos a hacer, tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que buscar una letra que transmita mensajes de paz Mensajes de paz son muy amplios Evidentemente, si estamos en un mundo de guerra, no estamos en un mundo de paz Pero no tenemos que ir solo a ese mensaje global o a ese significado global de paz y guerra Sino que hay muchas actitudes muy cercanas a nosotros que contribuyen y nos llevan a la paz Entonces, el mensaje lo podemos centrar en esas actitudes cercanas a nosotros que van a contribuir a esos mensajes de paz ¿Cuáles pueden ser esas actitudes? Pues el respeto al medio ambiente Si respetamos nuestro entorno, vamos a encontrar un mundo de paz Por ejemplo, el diálogo Si somos capaces de dialogar, llegamos a un mundo de paz Por ejemplo, la inclusión Si somos capaces de respetar al que piensa diferente Al que tiene diferencia física Al que tiene diferencia de capacidad Al que tiene diferentes razas Si somos capaces de respetar y de incluirnos todos en un mismo lugar Estamos comentando un mensaje de paz Por ejemplo, la música, la lectura El respeto al patrimonio artístico Como encontramos muchas veces cosas que están recién restauradas Como el tema de la plaza de España Que pusieron todas las feránicas tan bonitas Y luego terminó todo apedreado Entonces, tenemos que hacer la contaminación El respeto al medio ambiente O sea, como el tema de la contaminación Distorsiona el mundo de paz en el que tenemos Y podemos reciclar Podemos hacer pequeñas cosas que respeten el medio ambiente Entonces, tenemos que centrar nuestro mensaje En cualquiera de estos aspectos Que nos lleven a un mundo de paz ¿Qué estamos? Hacemos las estrofas Tenemos que montar el escribillo Y vamos a hacer que conseguir cuatro estrofas Separadas por un escribillo Con las características de la música real ¿Vale? ¿Qué es? Para tomar un chillo Para tomar un chillo Para un chillo Para un chillo Para buscar un banco referente Porque no se sabe el significado Gracias. Gracias. Gracias.